Esto es mi gente, estos son otras partes, mira al poe ahí, es que yo te dije que ese es un tigre todo el tiempo ahí, estos son marcados nueve, otra parte de los marcados nueve, mira un gallo, pues un gallo que está allá pipo, otra parte de los marcados nueve, aquí estamos, en ese grupito ahí como están, tienen comida aquí, en la casita, ahí comen, estos pollos pipo echan de más maíz que alimentan, tú no ves, mira que dejaron alimento, se meten el maíz y dejan más cosas, aquí están dispersos todos, mira ese un gallo ya, ese es un gallo, mira que esa luz tiene ese jugo, están como una bendición también. Estos se meten, se ponen ahí y ganan. Está lloviendo aquí, mira los gemelos ahí, los mellizos, igualito los dos y no se separan tampoco, no se separan, esos dos son hermanos, siempre han estado juntos, de donde va uno o al otro, esos dos giritos, esos dos giritos son de la lineera, mira ese joco, ese joco en 15 días está de amarrayán, y mientras yo esté aquí así, tranquilo, que están en un paraíso aquí, en esta pangola, en su agua y su comida, ahí bajo la casita, ahí. Eso que están aquí, ven Pipo, vamos a ver si lo agarramos, ven, que es un gallo ya. Si no es un gallo ese, hay que amarrarlo porque no tienen padrote aquí. Es un gallo ese niso, no lo amarréjalo, pero tiene mucho cañón. Tiene que estar fuerte ese animal. Mirá para la cola. Ahí. Abrele la puerta. Entonces, aquí también comen. En su comida ahí. Aquí comen estos. Su agua. Esos comen ahí, porque esos no suben para allá arriba ni nada. Siempre se han mantenido así. Mira el buche como lo tienen. Ese giro prieto. Sonido. Es un cruce repetido ese giro. Así es, estos son nueve también. Mira, ese también está casi de amarrado ese. Se hace un gallón ese. Aquí hay cuatro más, aquí el joco también. A ver, echemos los rejones allí. Se lo quitan. Bien saludable. Mira ese. Mira ese. Mira qué belleza ese. Tú le mantienes el pipo en el agua, lo que yo te dije, ¿no? Sí. Sí. Así es, mi gente. Así es que estamos aquí. Entraba a veterinaria en el chinchito. Es. Es una belleza ese. Ya se está de amarrado. Mañana lo vamos a venir a buscar. Para eso. Y está por debajo de ese, parece. Me coman ahí. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí siempre estamos a la orden. Entraba a veterinaria en el chinchito. Y a veces. En estos días nos demoramos un poco para mandarle. Para subir videos porque que estaba haciendo mucha lluvia para acá. Y todavía sigue lloviendo. Pero dentro de lo que cabe, le mandamos siempre nuestro video. Para entretener nuestro público. Muchas gracias y que Dios me le bendiga. Gracias.